¡Ay, hey! ¡Cintín! ¡Costá! 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 ¡Cintín! ¡Ay, hey! ¡Fuepi! ¡Rodriguez! ¡Bravo! ¡Cien por ciento! ¡Uy! ¡Tal! Y ahora vengo yo a cantarte Perú querido ¡Nuestra engreída del escenario! ¡Y la jarana! Busca un amor, busca un querer ¿Quién me quiere a mí? ¿Quién me pone a mí? ¿Quién no me suje la vuelta? ¿Quién no me suje la vuelta? ¡Eso no, no, no! ¡Eso no, no, no! ¿Quién no me suje la vuelta? ¿Quién no me suje la vuelta? ¡Eso no, no, no! ¡Eso no, no, no! Amor es así ¿Para qué quiero hombres como tú? ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no! ¡Busca un amor! ¡Busca un querer! ¡Que me quiere a mí! ¡Que me pone a mí! ¡Que no me suje la vuelta! ¡Que no me suje la vuelta! ¡Eso no, no, no! 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 Amor es así ¿Para qué quiero hombres como tú? ¡Ay, no, 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 no! ¡Ayacucho, Apurímac, Huancabelica! ¡Con producciones, voz y canto de mi pueblo! ¡Y Doemí Rodríguez! ¡La engreída del escenario y la jarana! ¡Para todo el Perú! ¡Y los rivales de la jarana! ¡Apacita! ¡Y dale, dale, dale! ¡Hombres como tú! ¡Hombres perdidos! ¡Y yo no quisiera! ¡Para qué quiero! ¡Yo quiero amoreterlo! ¡Yo quiero amoreterlo! ¡Para quererlo! ¡Para amarlo! ¡Y yo quiero amoreterlo! ¡Yo quiero amoreterlo! ¡Para quererlo! ¡Para amarlo! ¡Amor es así! ¡Para qué quiero hombres como tú! Y nos vamos por los pueblos de Andahuaylas Vamos Pintay, Sipiyuay, Jotaquite, Kavira Y llegamos a Kizuará y Laramarú Y sigan bailando con nuestra engreída del escenario y la jarana Noemí Rodríguez ¡Ahora! Volverá, dirás, dirás, volverá, ya no volveré Por tu mal amor, por tu larga, ya no volveré, ya no volveré Volverá, dirás, dirás, volverá, ya no volveré Por tu mal amor, por tu mal querer, ya no volveré, ya no volveré ¿Cómo bailas, Dani Quispe, mi joyita de pongo? Eres el lindo, tan hermoso, pero vanidoso Te por la paz, te reías de mi sufrimiento Eres el lindo, tan hermoso, pero vanidoso Te por la paz, te reías de mi sufrimiento Quiero saludar a mis amigos de TACA, con Guayacucho La familia Sosa María Elena Ravis Gazzelli Edwin Así, así, Claudio Sosa y esposa ¡Como goza! 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 Gracias por ver el video